Hola amigos, estamos en otro video, en esta ocasión vamos a cambiar el disco de este Aveo, es un Aveo Chevrolet el cual presenta una problemática muy fuerte que es un ruido al frenado en lo que son las balatas delanteras o en este caso pastillas y lo que es como se le conoce de disco si ustedes se pueden percatar, presenta una ceja o dos cejas, una deformación en todo el disco bastante severa, bastante grande, entonces se procedió a calzar el vehículo como les he dicho como quitar una rueda, hay un video ahí para que ustedes lo vean como quitar la rueda, entonces ya está calzado, quité la llanta para poder trabajar acá vamos a ocupar dados y matracas de la medida 14 y 19 o 3 cuartos entonces vamos a cambiar lo que es el disco, aquí tenemos el disco nuevo este disco realmente es el que vamos a poner entonces van a ver la diferencia de un disco nuevo a uno ya bastante extrañado si se puede hacer, es otra de las sugerencias, es que se puede rectificar el que está acá pero recuerden que rectificar es un desgaste que le hacen al disco y hasta cierto límite porque hay una tolerancia, cuando está muy delgado lo que puede provocar es que en un frenado muy brusco se llegan a romper los discos y eso si va a provocar un grave accidente entonces aquí tenemos el disco nuevo que vamos a montar este es el disco nuevo este si se da cuenta no tiene, no presenta ninguna ceja en ningún lado ni en este, ni en este, ninguna de las dos caras entonces vamos a quitar lo que viene siendo este disco para ello hay que quitar lo que viene siendo la mordaza o donde van las pastillas y quitar la base de la mordaza y ya para poder extraer el disco y poder poner el nuevo disco que tenemos acá a la mano entonces quédense a ver el video y verán el procedimiento a seguir como cambiar lo que es un disco para este arreo Cherrolet bueno amigos vamos a quitar lo que viene siendo los tornillos del caliper para poder quitarlo y luego quitar la base de la mordaza aquí estoy quitando lo que son los tornillos con un dado 14 milímetros y una matraca de 3 octavos para poder quitar los tornillos de la mordaza de este vehículo ya para liberar es muy importante que con un desarmador se le haga presión aquí a lo que viene siendo el pistón del caliper para poderlo sacar bueno aquí le vamos a hacer presión al pistón tratar de meterlo un poquito más a ver listo se comprime bien el pistón ahí para que se pueda hacer el trabajo acá si ustedes ven ya se hizo el espacio para poder quitar el caliper esto es muy importante que ustedes sujeten de la suspensión o agarren con algunas tenazas algunas pinzas lo que es la mordaza nunca debe quedar colgando por el tema de las mangaras de freno ya puede ser que se llegue a romper o se llegue a cuartear y quede con fuga lo que viene siendo el sistema de frenado y ahora sí que van a tener que reparar otro problema aquí por quedar ejerciendo presión lo que es la masa de la mordaza en este caso como no tengo yo un este no tengo un gancho voy a ocupar un pedazo de cable para poder sostenerla ahí queda ya íbamos a quitar estos con lo que viene siendo un dado tres cuartos o diecinueve para quitar lo que es el portacaliper aquí ya salen también las pastillas bueno acá están ya sacan las pastillas vamos a quitar nomás la el portacaliper que es esta base vamos a quitar vamos a quitar vamos a quitar que es la base ¡Suscríbete! Los seguros que sujetan lo que viene siendo el disco Con una punta 5.32 Lo pueden observar ahí 5.32 Es la que vamos a insertar Listo Y ahí va a salir ya Que viene siendo el disco Y si pueden observar Toda la ceja que tiene acá Aparte de la que formó acá Por el desgaste Acá tiene otra Una acá y otra aquí Prácticamente desgastó de ambos lados Lo que viene siendo el disco Por eso se va a cambiar Acabo de recalcar Que si se puede rectificar No quiere decir que no Tiene todavía un grosor considerable Pero también tengan en cuenta Que cuando rectifican Desgasta A esta superficie Y un poquito más Para que quede Lo más plano posible A lo que viene siendo Al nuevo A este No debe haber ninguna deformación Ninguna ceja en el disco Para volverlo a montar Para que quede Igual de la misma manera Entonces Aquí el cliente mejor Lo que va a hacer es Cambiarle a una nueva Para evitar riesgos a largo plazo Y no tenga ningún problema De algún Este Un percance Por no cambiar los discos Ya que son los delanteros Pues realmente Son los del frenado Más este Eficiente Y si Y como son de dirección Las Ahora si que las Las ruedas delanteras Pues si puede ser Un percance fuerte Entonces mejor Se le va a poner Un disco nuevo Y esa es la manera De como quitar Lo que viene siendo el disco Ahora vamos a proceder Al montaje Y que es lo mismo Bueno Que coincida Lo que es el El tornillo Para poderlo poner De nuevo Siempre es importante Cuando ustedes Usen una herramienta De una pistola automática O eléctrica Tienen que ustedes Primero Ponerlo con la mano Para que se aseguren Que haya agarrado Las cuerdas De lo que es La base Donde va el tornillo Y ya luego apretar Ahí está Listo Ahí quedó Ya vamos a poner Otra vez El Que viene siendo El cáliper Para que las guías No estén pegadas Que salgan Que entre Igual De la misma manera Que hicimos El procedimiento Del desarmado Vamos a hacer El armado Entonces Aquí me voy Para atrás Para poner Lo que viene siendo La mordaza El portacalita De la base La mordaza También se va a poner Lo que viene siendo No es La mordaza La mordaza Gracias por ver el video. 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 Gracias. Eso se diría a todos amigos. Si tienen alguna duda dejar sus comentarios, dejar su like, compartir y suscribirse. Y nos vemos en la próxima.